La Antártida, el continente del Polo Sur, es el más extremo. Ningún lugar es tan frío. Aquí se midieron 90 grados centígrados bajo cero. El 98% de su tierra firme está cubierta de hielo. Almacena tres cuartas partes del agua dulce de la tierra. La superficie es una vez y media más grande que Europa. En el invierno antártico, incluso el doble de grande. Solo pocos animales pueden vivir aquí. Varias especies de pingüinos como el pingüino emperador se han adaptado al ambiente hostil. También diferentes focas. Las condiciones del hielo eterno se parecen mucho a la desolación de la luna. Y precisamente por eso, un equipo de investigación de Bremen emprendió el largo viaje al extremo sur. Desde 2009, investigan aquí científicos de diferentes disciplinas. Por ejemplo, meteorología, geología y química de la atmósfera. La arquitectura de la estación se adapta a las condiciones ambientales de la Antártida. Está construida sobre pilotes para que los ventisqueros no acumulen nieve en el edificio. En el verano antártico, entre noviembre y febrero, se alocan hasta 60 científicos. El ingeniero aeroespacial, Paul Zabel, será el único de su equipo que también pasará el invierno aquí. En este aislamiento, parecido al lunar, cultivará verdura fresca en el marco del proyecto Eden East, del Centro Aeroespacial Alemán. El concepto del proyecto es probar en la Antártida todas las tecnologías y procedimientos operativos necesarios para que funcione un invernadero espacial. ¡Gracias!